Ejército TV, todo por la patria. En prevención de cualquier evento que pueda generarse y en protección de la población nicaragüense. Asimismo, desde el Códice mantiene el permanente monitoreo al cumplimiento del Plan Playa 2024, aprobado por el comandante en jefe del Ejército en Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, en cumplimiento de las misiones y tareas. Todo por la patria. En defensa de la patria y la institución. Firmes y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.